Cuando mi certeza se dobla en cerveza pensé Uno busco, dos no se encuentran Durmiendo con mi fruto Ahora si a un lado habíamos acordado Ya no nos daba el lugar Y qué interesante Se puso la grisa en mi nuca cuando te vi Vos queriendo saber que mires a saico Y yo que quiero adivinar que tomas Cuando caí en la cuenta Ya estaba contando cuántas horas me quedarían Para abrazar a tu manera No quise parar el impulso tan inofensivo Tu tiempo conmigo no invades el aire Sos tan madura Y qué interesante Se puso la grisa en mi nuca cuando te vi Vos queriendo saber que mires a saico Y yo que quiero adivinar que tomas Vas a hacerme quebrar Y como la ves Voy a caer al mundo otra vez Vas a hacerme llorar Como la ves Se alarga la distancia entre el suelo y mis pies Y todo está liviano Cuando está fuera de las manos No hay descontrol ni perdón para ahorrar Siete meses del encuentro Y espero tu abrazo en mi Olimpo matinal Suenan discos que me regalas Y me regalas Pensar que en el tiempo contigo No busco preguntas, respuestas, abrigo Solo si estás cerca Me cargo de tu levedad Y qué interesante Se pone tu casa cuando me quedo a dormir Vos queriendo saber que canta esta saico Y yo disfruto de verte adivinar Vas a hacerme quebrar Y como la ves Voy a caer al mundo otra vez Vas a hacerme llorar Como la ves Se alarga la distancia entre el suelo y mis pies Y todo está liviano Y todo está fuera de las manos No hay descontrol ni perdón para ahorrar Vas a hacerme quebrar Y como la ves Voy a caer al mundo otra vez Vas a hacerme llorar Como la ves Se alarga la distancia entre el suelo y mis pies Y también Y también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!